Delecia Norte es un barrio de gente amable, hospitalaria, respetuosa, solidaria y sincera. A través de su Junta de Acción Comunal ha creado la campaña de Cultura Ciudadana. Vivo en mi barrio, cuido mi barrio. La comunidad de Delecia Norte tiene la convicción que a través de la cultura, los problemas por más difíciles que sean, se pueden resolver con amabilidad, respeto y solidaridad y además con mucha educación. Yo vivo en mi barrio, soy de mi barrio, cuido mi barrio, soy solidario. Los temas a veces difíciles de movilidad, para las personas de Delecia Norte, se convierte en una oportunidad para enseñarle a los demás que con cultura se puede resolver muchas situaciones. Señor, usted está respetando las señales, respeta las hebras que hay en esta vía. Sí señor, yo cuido mi barrio, vivo mi barrio y respeto las señales. Gracias. Bueno señor. Vivo mi barrio, respeto mi barrio, soy solidario y respeto las señales de tránsito. Así mismo, el tema de seguridad en Delecia Norte, lo asumen como un compromiso de todos para mejorar su percepción y convivencia. Mi barrio lo cuido, dando aviso inmediatamente a las autoridades sobre cualquier anormalidad en mi barrio. Con seguridad cuido y vivo mi barrio. La campaña Vivo mi barrio, cuido mi barrio, se ha convertido en el espacio para mejorar la convivencia, la tolerancia, el respeto y el sentido de apropiación. Amor por uno de los sectores más importantes de Chía. Pero esa es la clave para ese ser para todo, ¿no? Claro. Ponerle amor a las cosas, esa es la clave. Exactamente, esa es la clave para todo, para las comidas y para todo. Si no, uno no le pone, ese es el mejor condimento. El secreto. Claro, claro, es el amor con que uno hace las cosas. Y en el frecuencia. Gracias por ver el video.